Bienvenidos a este tutorial que explica de manera muy sencilla cómo crear una base de datos con ayuda del diseñador. Para ello damos clic en base de datos, botón derecho, nueva base de datos, nombramos la base de datos, por ejemplo, prueba, y le damos aceptar. De esta forma hemos creado la nueva base de datos. Aquí la vemos, prueba 3. En este momento la base de datos se encuentra vacía y no cuenta con ninguna tabla.